¿Por qué el nombre de DJ Piyuli? Bueno, como he dicho antes, surgió así muy rápido porque no tenía ningún nombre artístico. Yo pinchaba y me gustaba pinchar, pero no tenía un nombre artístico. Y cuando hice esa llamada con Uriol en directo y me dijo, pero ¿cómo te llamas? Como DJokey, yo me di a la cabeza un nombre rápidamente y fue DJ Piyuli. Porque en aquel entonces, pues estaba muy de moda lo de, estás pillado, que pillado está este tío, estás pillulis. Entonces pensé, pues el DJ de los Piyulis. Me vino pero así, instantáneo. Y dije, pues DJ Piyuli. Y otro, DJ Piyuli, sí. Pues DJ Piyuli, un día vente aquí al programa. Y claro, ya se quedó DJ Piyuli. Al ir al programa y al empezar a colaborar en el programa, pues ya DJ Piyuli, DJ Piyuli, DJ Piyuli, para aquí y para allá. Y pues la cosa que va creciendo y se quedó el nombre. Que entonces el programa se llamaba Lo que más rompe. El programa de Lo que más rompe, que ahí es donde nace la esencia de ese programa, que luego fue el que me estrenca al paso a Flash FM. ¿Hablamos del que me estrenca? Pues hablamos de una gran marca y de cómo empezó. Bueno, pues como sabéis y he dicho antes, Lo que más rompe era ese programa de Uriol Carrillo, en el que yo tuve la gran oportunidad de colaborar cuando lo conocí. En los inicios además del programa, de Lo que más rompe, porque eso sí hay que decirlo, o sea, estaba en los inicios. Uriol empezaba a hacer un programa en esa emisora, que se llamaba Lo que más rompe, con Domenech y alguien más que no recuerdo. Y estaba empezando eso y empezó a crecer, a crecer y creció, creció, creció tanto, que bueno, pues llegó el momento de decir, oye, Barcelona se ha quedado pequeña. Uriol tenía ganas de comerse el mundo y sigue siendo un gran comercial. Y recuerdo que hubo una especie de Joy Venture con un grupo de Barcelona que tenía muchos locales y discotecas. Está sonando mi WhatsApp, es que alguien me está diciendo algo. Y esta gente apostó por el programa en una emisora mucho más potente, que en aquel entonces era una emisora musical, que apostaba por el funky, algo de house, todo muy black, todo muy negro, y no se ponía en ese estilo de música, en la máquina. O sea, nosotros en la emisora local, Radiogracia Barcelona, poníamos máquina, poníamos tecno, poníamos hardcore, happy hardcore, todo lo más cañero que había en ese entonces. Y claro, la emisora en sí, este estilo no lo ponía y de hecho ni creía en él. Cuando este grupo apuesta a nivel publicitario por el programa, el programa Flash lo admite a emisión, empieza el programa. Estaba Trancas, correcto, ahora me he acordado, estaba Uriol, y yo no entré hasta pasados unos meses a hacer el que me estrenca, bueno, a Flash con Uriol, porque me quedé haciendo un programa propio que se llamaba Terapia de Choque. A lo mejor alguno de vosotros que estáis viendo este documental, os acordáis de este programa, Terapia de Choque, donde tuve la oportunidad también de trabajar con Varsalles, bastante mano a mano, anunciar fiestas de Varsalles, y bueno, en aquel entonces tenía muy buena colaboración con, que también en paz descanse, Tony Flash, que venía por el programa y colaboraba en esta Terapia de Choque. Y tengo un recuerdo muy, muy bueno, porque en aquel entonces no había los e-mails, no había los whatsapps y todo lo que hay hoy en día, y se enviaban cartas a la radio. Y recuerdo una carta de un oyente que me comparó, Terapia de Choque, el programa que yo hacía, me comparó con el señor Sardá y con la señora de la ventana, que es la, ahora me viene a la cabeza, la yerga, creo que hacía la ventana, en aquel entonces, en un programa de radio, y el Sardá, que hacía otro programa de radio en aquel entonces, y me dijo, bueno, lo típico, escucho tu programa, me encanta, no sé qué, no sé cuántos, y escucho el tuyo, el de Sardá, y de tal, pues sois los mejores en la FM. Claro, a mí, imaginaos ese subidón, en una emisora local, donde sí, había una audiencia potencial, pero no era, obviamente, ni de lejos lo de un Sardá, ni de una yema yerga, de una yema, mierga. Entonces, claro, a mí, pues eso, lo tengo como un revólver, una anécdota de, de decir, hostia, qué subidón, ¿no? Y este programa de terapia de choque, lo estuve, lo estuve haciendo hasta que Uriel me dijo, oye tío, vente, vente para que me estrenca, vente para Flash, y, y estás ahí con nosotros, y para adelante. Y dije, pues sí, qué coño, esto no, no tiene precio, el pegar el salto a Flash, ¿no? Y fue, pues digo, en los muy principios de Flash, en el momento que entro otra vez, y, bueno, pues empieza también un poquito a crecer el programa allí, claro, ya es Cataluña, recuerdo, pues, presentaciones de aniversarios del Scorpia, en directo, ahí estábamos ya, Escolano también, que, bueno, Escolano, pues, entró también con nosotros como colaborador también por aquellas fechas, y, bueno, Escolano, pues, hemos compartido muchísimos buenos momentos, ¿no? A nivel de música, a nivel de programa, a nivel de buenos y malos, de todo, ¿no? Y, y el que me estrenca empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, bueno, recuerdo la, la vaca bocha, ¿no? en principio, pues, era un poco el, el apodo de Uriol, recuerdo mucho los momentos, aquellos en, pues, de, de ir a, a fiestas, grandes en, en, en las mejores salas de Cataluña, como Scorpia, entre otras, chasis, etcétera, sesiones de noche, sesiones de tarde, y empezar a coger, pues, un nombre y una, y una fama tan grande el programa, en que ya los fines de semana se empezaban a desbordar, bolos por, por todos los lados, fines de semana completos, viernes, sábados, domingos tarde, bueno, una, una locura absoluta, ¿no? Y, y, y bueno, pues, el que me estrenca, para mí, siempre lo voy a hablar en el corazón, porque ha sido, yo creo que, eh, el programa que me dio el impulso, eh, y el reconocimiento, ya no solo como disc jockey, sino también, pues, como, quizá, pues, como locutor, también, porque aprendí muchísimo, todos estos años de, de radio como locutor, tan como colaborador, y como, bueno, pues, el que hacía las bromas, el que hacía los guiones de cachondeo, el que también preparaba, pues, contenido musical, bueno, tenía mucha faena, que, así dicho de pronto, parezca, que, que hacer un programa es un pim pam, eh, conllevaba mucha faena detrás, ¿no? O sea, yo me acuerdo de estar horas y horas, preparando contenidos, preparando música, llegaban novedades, de todas las discográficas de, de Cataluña y de fuera de Cataluña, de España también, eh, todos querían que pusiera sus novedades, obviamente, también muchísimos artistas, yo he de reconocer que, eh, en aquella época, intentamos dar cobertura, a prácticamente todos los productores y discos que habían, quizá a algunos no les podíamos hacer tanto caso, como a otros, y eso a veces también, me queda un poquito la espina de decir, oi, igual podía haber ayudado a otros, a otros, pues eso, discos que en aquel momento necesitaban más, más cobertura musical, pero es imposible, ¿verdad? Abarcar, todo lo que en ese momento nos llegaba, o sea, os puedo decir que era una locura, era, a nivel de, no sé si eran, cada día, a la emisora llegaban como 200 vinilos, en novedades, o sea, una brutalidad, de todas las compañías, de todos los estilos, los tenías que escuchar, y decidir qué temas ibas a poner, y luego, mails continuos, de gente que decía, habéis sacado un disco, he hecho un disco, estoy preparando un disco, me gustaría presentarlo, o sea, infinidad, de discos que ibas a poner, productores, amateurs, profesionales, todo, obviamente los más reconocidos, pues tenían acceso más rápido, a poder venir a presentar sus novedades, y a poder venir un poquito, a promocionarse, pero también ayudábamos, a muchos productores y videojockeys, que empezaban, y que nos llegaba un email, y que tú te lo mirabas, y que decías, oye, pues yo, era un poquito el encargado, de hacer todo ese seguimiento, y decirle, oye, 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 podemos entrevistar a este DJ, podemos entrevistar a tal, si, no, dependiendo de la cavidad de ese programa de ese día, pero puedo deciros que era muy complicado abarcar y gestionar todo eso, y lo que decía, muchas horas de trabajo, pues eso, de antes de empezar el programa, o sea, estábamos como cuatro o cinco horas preparando cada día el programa de radio, ¿por qué? pues porque había, pues eso, bromas telefónicas, contenido, entrevistas, música, de todo, y eso había que, obviamente, preparar, ¿no? y el que me estrenca, pues creció, 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 Escolano salió del que me estrenca, y nos quedamos Uriol y yo, y ahí ya, pues hicimos una pareja, como diríamos, ¿no? Era una pareja explosiva, o sea, nos compenetrábamos también, que, bueno, pues que eso empezó a crecer más todavía, y el que me estrenca, pues fue líder de audiencia, creo que seis EGMs consecutivos, que son los Estudios General de Medios, y salíamos, pues en todos, en nuestro horario, de nueve a once, y en toda Cataluña, siempre líderes de audiencia. Bueno, resumiendo un poco, porque con el que me estrenca, hemos tenido, y he tenido, pues infinidad de anécdotas, y he hecho infinidad de bolos, pero me gustaría, por ejemplo, contarte una anécdota muy chula, en un bolo del que me estrenca, en el que, se decidió coger una limusina, para hacer un bolo en Tarragona, en una discoteca, que si no recuerdo mal, se llamaba La Mirage, y llegamos en limusina. Claro, la anécdota es que, la gente esperaba, esperaba a los jockeys, pero, no se imaginaba, que llegarían en una limusina, ¿no? Entonces, pues, recuerdo, llegar al parking, aquello estaba a rebosar de gente, o sea, una barbaridad de gente, y empezar a correr, gente detrás de la limusina, como si fuéramos, no sé, los Bucky Street Boys, ¿vale? de aquel momento, en eso que abrimos una puerta, y se empezó a correr gente dentro de la limusina, claro, hostia, hostia, ¿qué pasa? No sé qué, ¿sabes? Y fue una auténtica locura, ¿no? A unos tuvimos que echar de la limusina, lo típico, ¿no? Paramos la limusina, salimos todo el mundo encima, tal, o sea, era un efecto fan tan grande, que yo, realmente, o sea, no asimilaba lo que estaba viviendo, que me estrenca era, o sea, era como el, como las Spice Girls, a nivel música máquina, de aquel entonces, ¿vale? Era un efecto fan grandioso, recuerdo, la presentación del recopilatorio, segundo recopilatorio del que me estrenca, donde aparecíamos Escolano, yo y Uriol, que este se presentó, salió por el sello Max Music, el gran sello Max Music en este momento, y salió, y se presentó en el corte inglés, ¿vale? El corte inglés nos llamó para hacer una presentación, coincidiendo además la abertura de la tienda de discos de Portal de Alánjar, esto hablamos ya de, pues, unos 20 años ya, tranquilamente, y íbamos a hacer la presentación del recopilatorio en Portal de Alánjar, que se inauguraba, pues imaginaros, que el corte inglés nos imaginaba lo que iba a ocurrir ahí, dijimos por la radio, una noche, que íbamos a hacer la presentación, ahí, pues en el corte inglés, Portal de Alánjar, en la sección de discos. Bien, los señores del corte inglés, pues pensaron, bueno, vendrán 30, 50 personas, lo típico, ¿no? Que suele pasar, ¿no? Cuando se presenta un disquito y tal. Bueno, pues habían 500 personas, en el, o 600 o 1000, no puedo decirte la cifra exacta, pero tuvimos que entrar por la parte de atrás, ¿vale? Los tres, como si fuéramos, yo qué sé, los Pax Street Boys, vuelvo a repetir, por la parte de atrás, porque la gente estaba tan a rebosar dentro, bueno, robaron CDs, robaron. A lo mejor tú que estás viéndome, te llevaste a algunos, si estuvisteis aquel día. Y claro, había tantísima gente, no tenían seguridad, de hecho, la poca seguridad era para que nos acompañaran a entrar por la parte del parking de atrás, porque es que ni por la puerta se podía acceder al portal de Alánjar. Claro, eso fue una experiencia increíble, ¿no? Y como estas, anécdotas y vivencias a miles, ¿no? En discotecas, yo recuerdo de, de pinchar, por ejemplo, en una tarde, no, una tarde, una noche, en disco Vips de Calafey, y tener una cola de casi 60 o 70 personas, dentro de la discoteca, a la cabina, para una foto y para un autógrafo. O sea, una brutalidad, sin exagerar. O sea, era un efecto fan grandioso. En aquella época, el efecto del Kenneth Trenka, el efecto también nuestro, ¿no? Durió el DJ Piuli, y también Escolano, cuando estuvo, en la temporada que estuvo, ¿no? Con lo cual, pues eso, podría estar hablando, como decía, horas y horas y horas, y contar anécdotas y vivencias a miles, ¿no? Pero me quedo con que es una gran marca, es una marca que llevo en el corazón, y que por mí, seguirá viviendo los años que tenga que vivir, porque se lo merece. Bueno, Megapleg, Megapleg, y aniversarios del que me estrenca, que vamos a hablar más concretamente, aniversarios del que me estrenca, que empezaron en la baie de Bron, hacia finales del 97, principios del 98, yo creo que fueron los primeros eventos multitudinarios que se hacían en Barcelona y en Cataluña, podríamos incluso decir, y ya no solamente del estilo máquina, puedo decir que hasta de otros estilos, porque en aquel momento no se veían eventos donde entraran 17.000 personas, ¿vale? en un palacio de deportes como el de la baie de Bron, ¿vale? Claro, eso es muy importante, ya no solo para nosotros como programa, sino también para todos los disc jockeys y artistas, ¿no? que podían exponerse allí, para que les vieran, pues muchísima gente de todos los puntos de Cataluña, porque lo bueno que tenían los aniversarios del que me estrenca, era que venía gente de toda la Cataluña, ¿no? Claro, en baie de Bron, en los primeros, el primero, creo que no ha reunido tanta gente, el segundo sí que ya reunió cerca de 15.000, 17.000 personas, en la baie de Bron, que salimos con las camisetas de los Dragons, y teníamos a Dynamite como sponsor, ya era algo muchísimo más potente, ¿no? Y tal, y luego ya el Palau San Jordi, donde entra Flash FM, entra Megapleg, se crea la marca Megapleg, y claro, aquello ya fue la hostia, un Palau San Jordi, 30.000 personas, sesión de tarde, aniversario del que me estrenca, 30.000 chavales, porque entonces, pues, todos tendrían en torno de 17, 18, 20, serían las medias, de toda Cataluña, estamos hablando de gente de todos los puntos de Cataluña, la hostia, ¿no? Ver ahí, pues, a tus ídolos de la radio, pero también a tus ídolos de las discotecas, ¿no? Pastis Buenri, Ricardo F., David Olear, pues eso, Escudero, etcétera, etcétera, Chay Metralla y tal, eso era la hostia, ¿quién había hecho eso? Nadie en Cataluña, no había ningún evento multitudinario que reuniera a tanta gente, y lo consiguió el que me estrenca, lo consiguió este programa, lo consiguió Flash, y esto creo que es de merecido honor, decirlo, y que se reconozca por los tiempos, porque creo que fue un antes y un después, luego se han hecho muchos Megaplex a posteriori, pero venían todos de la cuna del que me estrenca aniversarios que se hicieron, pues, de Deva y Debron para los San Jordi, ¿no? Y ya luego, pues, eventos en, evidentemente, muchos más puntos, ¿no? De los multitudinarios, más adelante, obviamente. Así que, bueno, qué decir, aniversarios y Megaplex, algo grandioso, ¿no? Bueno, el que me estrenca acaba, acaba en el año 2001, finales, en su trayectoria en Flash FM, ¿vale? algunos quizá lo recuerden, otros no, una noche, pues, dijimos, aquí es el último programa, que asfa a Flash FM, y ensanemos una altra emisora. Bueno, aquello fue, os podéis imaginar lo que fue, fue un revolvori de mails, de llamadas, de qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, bueno, la gente no entendía, ¿no? El programa estaba en su máximo esplendor, y nos vamos de Flash, ¿no? Bueno, nos vamos de Flash porque, pues, nos ofrece Grupo Prisa, 40 principales, Cataluña, el hacer el programa, en, en su emisora. Y, bueno, pues, la ambición, el crecer, el poder ir a nivel nacional, porque 40, pues, te daba esas posibilidades, tal, el programa, pues, estaba tan, tan en su máximo esplendor, como decía, pues, que la ambición te lleva a todo eso. Y, pues, se aceptan las condiciones, y se va, se da el paso a 40 principales. Eso fue, pues, pues, finalizando la temporada, llega el verano, y empezamos en, en 40, bueno, 40 principales, despliegue de medios, salimos en periódicos, obviamente, en 40, con las cuñas, eh, promocionales, y demás, y, bueno, pues, somos la hostia, porque, 40 tenía un programa, que era Fans Club, y eso, que, ese dato hay que, hay que darlo, que no tenía, ni una cuarta parte de audiencia, de lo que tenía, el que me estrenca, en Cataluña, Entonces, eso, hostia, picaba, ¿no? Entonces, querían tener un programa, que tuviera máxima audiencia, por eso, pues, compraron este programa, entonces, se compró, y, y 40, pues, nos aportó, también, grandes cosas, porque, a partir de ahí, eh, pues, crecen los contactos, bueno, 40 principales, es un grupo, como digo, grupo prisa, muy importante, y, tuve el placer de conocer, también, a profesionales del medio de la comunicación, bueno, pues, muy importantes, ¿no? y conocidos, era otro mundo, ¿no? O sea, fue un plazo, como para ir a más, pero, realmente, mi sensación que fue para ir a menos, ¿por qué? Pues, lo voy a decir tranquilamente, en este documental, o sea, 40, no encajaba, el que me estrenca, no había la libertad de expresión, que teníamos en Flash, aunque en Flash, también teníamos muchísimos problemas con dirección, porque, las gamberradas que a veces hacíamos en directo, y algunas cosas que decíamos, pues, no, no gustaban, pero, nos dejaban hacer, ¿no? Y, en 40, la cosa ya cambió, o sea, 40 ya era mucho más serio, había unas pautas, musicalmente, tampoco encajaban según que, que, que temas, y que estilos, y, sí que es cierto que, el primer año, empezamos muy bien, pero luego ya empezaron las restricciones, ¿no? No pongas tanto hardcore, no pongas tanta máquina, le tienes que poner un poco de house, hostia, empezó a desestabilizar, a desestabilizar un poco el programa, ¿no? Esto, y, y, bueno, luego, pues, pasado el tiempo, Grupo Prisa, o 40 principales, digámoslo así, o la dirección, dice, el que me estrenca, se tiene que acabar, y, tenéis que dar un paso más, y ir a nivel nacional, hostia, esto es un shock, ¿no? Para, para, para uno mismo, bueno, que me estrenca, se acaba, nos vamos a nivel nacional, hostia, a nivel nacional, toda España, fin de semana, de momento, pero, con otro nombre, porque claro, el que me estrenca es catalán, ya no cuadra, a nivel nacional, bueno, se crea Dance Control, pasamos a nivel nacional, Dance Control, no, no cuadra, sí, fue muy bien, hicimos varios bolos, a nivel nacional, la gente de fuera de España nos escuchaba, pero está, era un programa de altas horas de la mañana, en 40 principales, y nuestro rollo, no, no, ya no era el mismo, y, bueno, todo eso hace que se vaya, pues, un poquito todo muriendo, se va muriendo, y entren, y pasen a ver proyectos nuevos. Al final, el final del que me estrenca, para mí fue un final duro, pero también tenía, pues, esta, este bebé, esta puerta abierta, en el mundo de la producción musical, que era, que era, Cinetic Records, con Hilde Irún, Hilde Irún era productor, años atrás, fue productor de Max Music, de la gran compañía Max Music, puedo decir que, bueno, al acabar el que me estrenca, me recorrí, parte de España haciendo bolos, acabar el que me estrenca, o Dance Control, podemos decir, recorrí parte de España haciendo bolos, hice un programa propio, que se llamó, Mundo DJ, Mundo DJ, una marca que yo, me inventé, creé, y, producía yo, desde mi propio estudio, era un programa, de una hora, de duración, y lo vendía, a todas las emisoras, que querían emitirlo, y comprarlo, a nivel nacional, entre ellas, Loca FM Madrid, Hits, perdón, bueno, la cadena, Hits, que era a nivel nacional, Hits FM, o, no recuerdo, como se llamaban, jopar mi memoria de pez, pero bueno, era una cadena de radio, que tenía muchas emisoras, por toda España, y, y el programa, pues, estuvo, funcionando, tranquilamente, tres años, Mundo DJ, luego ya, la marca, cuando dejé de hacer este programa, porque, bueno, por circunstancias, y cosas personales, dejé de hacerlo, la marca Mundo DJ, se la cedí, se la, se la vendí, a mi amigo, gran conocido, Víctor Cano, el señor Bicho, y hoy en día, es una agencia de, de booking, de DJs, Mundo DJ, pero nació, con mi programa de radio, y eso me llena de orgullo, que además, siga, siga, siendo Mundo DJ, hoy por hoy, pues, como marca, pues, relacionada con la música, y con los DJs, ¿no? Bueno, familia, ha sido un placer, enorme, el poder participar, en uno de los documentales, de DCTV, decir que son, unos profesionales, y que se hacen, una gran labor, porque al final, pues como todo, si no hay alguien detrás, que dedica su tiempo, y su esfuerzo, a, hacer estas cosas, las cosas no se saben, las cosas no se conocen, probablemente, tú no sabías, muchas cosas de mí, y probablemente, sin DCTV, no las conocerías, por lo tanto, ole, un aplauso para DCTV, y que sigáis ahí, machacando. Y bueno, a todos los que, seguís DCTV, seguís las documentales, y estáis ahí, ¿vale? Un abrazo, y, a tope. Atenció, d'aquí uns moments, comenzará el show, del que més trenca. ¡Ei, que pasa, people! Sóc Oriol Carrió. Bona nit, i benvinguts al que més trencar radio show. Un game panamá de avarón, DJ, un game panamá de avarón, DJ,